Bienvenidos a Misiones LMJ Kids. Ya estamos en Semana Santa, entonces vamos a empezar a platicar sobre algunas de las cosas que Jesús quería que tú sepas. Jesús platicaba, como todos lo recordamos, Jesús platicaba las historias en parábolas. ¿Pero qué es una parábola? Una parábola es una historia corta para hacernos entender algo. Historias cortas de algo que nosotros conocemos. Tal vez hoy nosotros ya no conocemos tanto, por ejemplo, las plantas de las uvas, pero la parábola que te vengo a platicar hoy, que Jesús platica, es la parábola de la vid. ¿Qué es la vid? La vid es la planta donde se dan las uvas. Esta planta, cuando nace, es chiquita, flaquita, pero mientras más se va haciendo viejita o grande de edad, se va haciendo gordita, 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 gordita. Si una planta de vid permanece así, flaquita, se va a extender mucho, 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 porque se extiende con ramas que van caminando y caminando y caminando. Pero, si nosotros, si el viñador, o sea, el dueño de esa planta, no la corta poquito, o sea, la poda para que crezca, esa vid se va a permanecer así, chiquita, flaquita, y sus frutos van a ser chiquitos y feos, ácidos. En cambio, si el viñador le corta, se va a empezar a ser grande, el tronco se va a hacer grueso, y ese tronco grueso va a poder dar uvas ricas, así como las que te gustan a ti, como las que me gustan a mí, rojas o verdes. Pero son uvas que han permanecido cerca de una vid que ha crecido. Jesús hoy nos invita que seamos nosotros esas ramitas de esta planta de las uvas, que seamos parte de esta vid que da la vida. Jesús dice, yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco grande y fuerte, y tú eres una ramita. Tú y yo, y todos somos unas ramitas que, al ser ramitas de la vid que está gordita, nuestras ramas van a ser buenas, nuestros frutos van a ser buenos. ¿Y qué dice Jesús? Para que estos frutos sean buenos, tú tienes que seguir mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? Hoy Jesús nos recuerda que los mandamientos es amar a todos, es realmente cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Las cosas que Dios quiere de ti, es que seas bueno, que ames, que te entregues a los demás, que puedas dar lo mejor de ti a los demás. Quiere que respetes a Dios, que lo ames sobre todas las cosas, pero también que respetes a tus papás, a tus hermanos, que ayudes en casa, que seas bueno y respetuoso. Que no andes haciendo cosas que no te corresponden. Que cada vez que tú tengas una duda, en lugar de ir a ver en internet o con amigos, que realmente te acerques a quien lo sabe. Por ejemplo, a tus papás, también te puedes acercar a algún sacerdote. Si tú eres todavía muy chiquito, puedes decirle a tu mamá, oye mami, me gustaría platicar con un padre o con una hermana religiosa, o simplemente con tu mami o tu papi. Ellos siempre van a querer ayudarte y quieren lo mejor de ti. Dios hoy te invita a que reflexiones en qué es lo que hoy quiere de ti. Si eres esa ramita chiquita, vas a ir creciendo cada vez que conozcas más a Jesús. Jesús hoy quiere que lo conozcas. Esta Semana Santa no nada más son vacaciones. Sí, en la escuela no vamos. Y estamos muy contentos porque no tenemos clases. Pero lo más importante en esta Semana Santa es pensar en lo que Jesús quiere de ti. Lo que Jesús quiere que hoy conozcas y que veas por Él. Jesús quiere que estés preparado para que este jueves, que va a ser el lavatorio de pies, que Jesús entrega a sus amigos en la Eucaristía, que Jesús entrega en una forma de pan y de vino a sus amigos y que también les lava los pies. Les lava los pies porque Él quiere precisamente ser el menor para ser el más grande. Entonces Jesús quiere ser el que te enseña a ser mejor. Jesús dice, si tú sigues mis palabras, vas a llegar a ser como yo. Porque el dueño de la planta es mi Padre. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en él. Si una plantita, por ejemplo, yo esta ramita, yo la doblo, al ratito, aunque nada más esté doblada, ya no va a servir. Va a estar seca. ¿Por qué? Porque no le pasa lo que la planta quiere que le pase, el alimento que la planta le pasa. Así nosotros, si nosotros nos doblamos o nos hace falta alimento para estar cerca de Jesús, nos vamos a doblar y vamos a perder nuestra vida en gracia. Vamos a perder lo que Jesús quiere de nosotros. Jesús hoy quiere que seas grande. Jesús hoy quiere, pero no en edad. Jesús quiere que lo conozcas. Jesús quiere que sigas sus mandamientos y que lo ames. Que reconozcas que eres muy amado, que eres la cosa más preciosa que Dios ha hecho, porque te ama, porque Él quiere que seas suyo. Recuerda que estamos en Semana Santa, no estamos en vacaciones. Esta Semana Santa hay que pensar en lo que Jesús quiere de ti. Hay que pensar en lo que Jesús hizo por ti. Vamos a estarte poniendo aquí videos donde te vamos a explicar lo que pasa en Semana Santa para que lo vivas mejor. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!